Una explosión nuclear produce material radioactivo parecido al polvo que viaja por el aire y cae al suelo. Protegerse de los altos niveles de radiación después de una explosión nuclear puede salvarle la vida. Sigue estos sencillos pasos para reducir su riesgo de radiación. Primero, entre a un edificio sólido y seguro. Vaya al sótano de un edificio multipisos o al centro de una estructura de una planta. Planifique quedarse adentro de 12 a 24 horas o hasta que el personal de emergencia le indique que es seguro salir. Escuche las noticias de las autoridades en la televisión, radio o internet. Entre. Quédese adentro. Escuche las noticias para protegerse y ayudar a otros. Gracias. 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 Gracias.